¡No manches! ¡Véanlo! ¡Es como si fuera un Frankenstein! ¡Y es blanco! ¡Es Moby Dick! ¡Ahí! ¡Derecho! ¡Quebrándose! ¡Ahí derecho! ¡Quebrándose señor! ¡Dene señor! ¡Ay! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de ManEther Les tengo una mala noticia, gente ¿Sí? ¿Me están viendo? ¿Me están viendo un poquito diferente? ¡Lo sé! ¿Me están viendo diferente porque resulta que... Bueno, empecé a grabar desde donde lo dejamos en el video anterior, pero resulta que se estaba grabando mal, o más bien empecé a grabar desde donde lo dejamos en el episodio anterior, pero no sé por qué carambas, cuando se me ocurrió checar la grabación así porque vi algo que no me estaba agradando durante la grabación, se me ocurrió revisarla y sí, efectivamente había algo mal en la grabación todo se veía en negro, en pocas palabras no hubo grabación Igual, les puedo decir que no hice gran cosa, pero tristemente hice lo que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando el día de hoy y pues resulta que no se grabó la batalla contra la Orca Alfa ¡Esa es la mala noticia! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Es triste! pero no es mi culpa ¡No! Es culpa del mendigo programa de grabación que por alguna extraña razón no grabó bien y se quedó toda la pantalla en negro y pues básicamente no hay batalla grabada con la Orca Alfa que bueno, si los hace sentir mejor la batalla no fue demasiado intensa tengo que decir que la mutación de Bioeléctrica está bastante rota ¡Bastante! pero bastante rota y me facilitó mucho la batalla contra la la Orca Alfa pero me hubiera encartado que la vieran pero bueno en compensación les voy a enseñar algo ¿Ven esa cosa que está detrás de mí? Esa porquería gigante que parece Moby Dick pues resulta que es el hermano mayor de la Orca Asesina ¡Es un méndigo cachalote! ¡La Orca contra la que peleé era nivel 40! ¡Esa porquería es nivel 45! Tengo la cabeza de hueso que es lo que me dio la Orca cuando la derroté pero esta cosa no se le compara, ¿eh? Esta cosa este tiburón no, este olvídenlo este tiburón mírenmelo como si fuera nada no, no, no tiburón es martillo nada eso nada no hay preocupación el cachalote ese sí ¿Quieren saber cómo estuvo la batalla contra la Orca? ok voy a enfrentarme al cachalote y ahí van a poder ver más o menos qué onda con eso mirenlo, mírenlo mírenlo ahí viene, viene, viene viene, viene que no tengo ahorita la mutación bioeléctrica me puse la de hueso porque pues la conseguí con la Orca y terminé cambiándome ¡Ay! todavía no dejo de lamentarme que no se haya grabado caray ¿Por qué le pasan estas cosas? ¡Ay no! ¡Ay! su culazo está más fuerte incluso ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le ¿Qué te pasa, míndiga? Cachalote ve, ve, ve eso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, oye este spamea más los coletazos que la Orca, ¿eh? spamea más los coletazos que la Orca ¿Ya le agarré la onda a la batalla contra estas cosas? ¡No! Así fácil sencillo rápido así como acaban de ver este combate con el cachalote así fue el combate contra la Orca no les miento así tal cual lo vieron así fue el combate no me dan batalla no me están dando batalla alguna me acabo de convertir en el rey de ¡Uf! me acabo de convertir en el rey de los mares y básicamente el único que me puede hacer frente en estos momentos pues serían los humanos que son los que sí me bajan bastante ahí sí no les voy a mentir ellos sí me bajan mucho y pues hay que tener cuidado sobre todo con los que traen los barcos esos que tienen un como que lanzan rayos alrededor tienen un escudo eléctrico ¡Eso! ¡Cuidado contra esos méndigos humanos! ¡Nada más! Pero mira cachalotes orcas y todo lo demás no hay problema ¡Ay! ¡Qué dolor que se haya perdido la méndiga grabación! En serio no saben cómo me duele y lo peor de todo es que este juego tiene auto guardado es decir no es como que pueda cargar la partida y regresarme hasta antes de vencer a la orca no el juego guarda automáticamente así que pues se quedó guardado hasta que me di cuenta todo lo que hice hasta que me di cuenta que se había grabado mal se quedó guardado y es por eso que no me pude regresar hasta ese punto pero bueno como les digo no es mi culpa yo solamente me voy a desquitar con estos tiburones y ya se acabó pero espérense que hay algo de lo que me acabo de dar cuenta y que no había pensado yo creía que la orca alfa era el último jefe marino contra el que íbamos a pelear porque bueno ya tengo la cabeza de hueso y según yo no me falta ninguna pieza más pero ahora que estoy viendo que están apareciendo cachalotes en este lugar no 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 me estás diciendo que aquí en el golfo hay un jefe que es un cachalote alfa si estos son nivel 45 ese va a ser nivel 50 no puede ser ok a ver vamos por él para poder hacer que salga ese méndigo cachalote vamos a tener que fastidiar a los humanos y conseguir todas las misiones que tengo pendientes ahorita al parecer hay unos buzos aquí si mira hay gente buceando hay gente buceando ay son cazadores y míralos resulta que son cazadores los muy méndigos o sea bajaron específicamente a cazar tiburones verdad míralos que graciosos mira lo voy a asustar lo voy a asustar le voy a dar vuelta ven las burbujitas que le salen al buzo piensan ustedes que son de su respiración pero no es que se le está saliendo un purrún del susto por eso sale burbuja último humano listo ahí está híjole los cazadores los cazadores están allá arriba esperándome por suerte tengo la armadura de hueso por suerte tengo esto mira mira nada más por suerte tengo esto no manches si me matan no 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 hoy no fue buena idea eso no fue buena idea para nada por poco y merveza rajota que tengo ahí ah no esa ya la tenía desde que nací casi subo a nivel 10 de infamia pero ya está demasiado complicado yo creo que si quiero subir al rango 10 voy a ocupar la mutación bioeléctrica ok mutación bioeléctrica vean esto vean esto que buen coletazo a ver por qué no te quedas estuneado como la alfa mira a la alfa lo que hice a la alfa ya cálmate a la alfa lo que hice con la alfa fue esto chequen 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 nada más lo que hice fue nada más morderla y solitas estaba estuneado así electrocutea la alfa y básicamente así se quedó hasta que se murió hasta que se murió o sea no se perdieron de nada en esa batalla es lo que les digo fue demasiado sencilla la pelea contra la orca alfa porque con esta mutación que los estunea es una locura electrocutados más amigos humanos con esta si puedo miren con esta si puedo porque cada vez que me convierto en rayo le he cebado todo el daño que tienen vean esto me lo robo y toma hay uno ahí que me está apuntando ¿quiénes son? son ustedes ¿verdad? míralo qué bonito señor llegaron los humanos llegaron los méndigos ok quieren pelear contra mí ahora si tengo la méndiga bioeléctrica estos nada más quieren molestar estos nada más quieren molestar ¿verdad? hay un méndigo cachalote ahora pero ¿por qué? o sea suficiente tengo contra los humanos como para que llegue un cachalote a quererme tragar en vez de que me ayudes unión de la fauna marina caray ¿por qué no ataca a los barcos y quiere venir a fuerza espera mira míralo 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 me atacan me atacan me atacan no uy acabo acabo de liberar el nivel 10 de infamia oficialmente soy el animal más buscado del mundo y acaba de llegar un méndigo en un barco de esos que sacan rayitos ¿qué voy a hacer? ¿pero qué voy a hacer? la bestia de la flota capitán Robert Bradford ok y lanza tanques de gasolina al parecer ok 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 está lanzando como loco ¿pero qué le pasa? ¿pero qué le pasa? tranquilos tranquilos así juego yo tranquilos lo tengo medido ¿por qué me marcan ese tanque? quiero saber por qué me marcan ese méndigo tanque se lo lancé al cachalote no me voy a morir me voy a morir creo que los tanques esos que lanza tienen algo que ver a ver voy a intentar hacer algo voy a intentar hacer algo espero que no me salga el tiro por la culata por favor vamos a intentarlo a ver si lanza uno de esos tanques que suele lanzar y lo intento ahí está mira ahí está lo muerdo oh si funciona le puedo lanzar sus propios tanques ok 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 buena vamos a ver si lanza otro vamos a ver si lanza otro otro tanque otro tanque aquí hay uno bien si funciona si funciona puedo devolverle sus tanques que me lanza estoy muy cerca de morirme les digo que les digo que en este punto ya ni una horca ni un cachalote nadie puede contra mi solamente claro el rey de los depredadores que es el ser humano no puedo creerlo en lo que me fui a alimentar se largaron ya no están se me acaban de ir hoy apenas que lo había bajado a la mitad de la vida bueno le intentaremos más adelante tal vez y solo tal vez si hago que salgan si me traigo estos humanitos chance si puedo hacer que salgan y de hecho ahí viene otra vez eh funcionó gracias humanos les estaré agradecido por siempre aguas 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 que apenas llegamos y ya estamos batallando aquí ahí hay un tanque mío bien bien por el tanque bien por el tanque creo que este va a explotar ok tranquilos hay que esperar hay que saber esperar en esta vida aquí lanza otro mendigo tanque y viene oh lo maté no manches le di de lleno se lo di de lleno ni siquiera hubo necesidad de ni siquiera hubo necesidad de destruir el barco y saben que es lo mejor de todo no sé que me dio que es lo que me dio a ver esperen músculos brutales esta evolución aumenta la velocidad a la que nabas y el daño del coletazo o sea todo tiene que ver con el daño la fuerza y la velocidad vamos a la cueva y ya estando aquí en la cueva venimos para acá y nos quitamos esto y nos ponemos esto que son los músculos musculosos vamos a mejorarlo ya está el máximo y ahora hace 30% más de velocidad y de daño de coletazo y de todo lo demás wow 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 estoy fuerte estoy muy fuerte ahora mismo me siento listo me siento preparado para que se estarán preguntando ustedes amigos sí efectivamente aquí está a la ballena nada la llena depredador alfa vamos contra un mendigo cachalote de nivel no sé ha de ser como nivel 60 o 50 o algo así ahí está ahí está el cetáceo asesino no manches el cachalote está todo no ma es como un frankenstein vieron es como una especie de frankenstein tiene tubos escuchan esos ruidos los escuchan ay hijo de su madre eso es un cachalote normal ese no es ese no es tranquilos está de aquel lado más al fondo más al fondo la pelea contra la orca no estuvo no estuvo tan buena no se la perdieron creanme pero esta que nivel eres desgraciado no manches véanlo es como si fuera un frankenstein y es blanco es boby dick y es nivel 60 y tiene los ojos rojos es muy infeliz ok ok venga vamos a provocarlo que venga el a mi ahí viene y así lo atacamos así es como maté a la orca asesina evadiéndola y luego golpeándola soy yo hay un cazador que me está disparando si no si mira que estas haciendo aquí tu bueno me vas a servir para venga otra vez con el cazador oh hijo de su madre toma venga vamos a matarla con cazadores con cazadores con cazadores de turones oh no le di un cazador con otro cazador eso no estaba pensado una foca una foca no otro cazador no este está muerto necesito un cazador vivo por favor ahí está ea mío toma creo que cada cazador me rinde para dos tiradas una tortuga ok también vale cazador 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 venga no para allá no era chihuahuas aguas aquí hay una placa me la llevo de una vez hay otro cazador aquí aquí está mío me lo voy a llevar me lo voy a llevar moby dick ven para que toma aquí hay otro aquí hay otro moby dick ven para acá toma oh si me golpeó estoy a punto de morirme soy a nada a nada de pelarme ay no me va a matar me va a matar es muy desgrado no uy que cerca que cerca estuvo que cerca estuvo no 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 vale tiburón nada le mendigo tiburón uy uy venga tiburón si ea usted si sabe me voy a hundir otra vez me voy a hundir nuevamente y vamos a pelear contra el méndigo cetáceo este que según yo este no es un cetáceo si según yo el cachalote no es un cetáceo que no es un delfín no es pariente del delfín no según yo pero igual no se igual ustedes les voy a dejar de tarea que lo busquen en google a ver si el cachalote es un cetáceo o es un delfín si es pariente del delfín o de la ballena ya lo voy a matar mira colazos lo voy a matar a puro colazo chequen esto uah oh espera 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 que hay un cazador ahí espera que hay un cazador ahí mío ande ande ven mis coletazos ven mis coletazos y como me aumenté el daño de coletazo adiós funcionaba con aceite de cachalote ahora solo podemos observarlos desde lejos ahí quedó soniendo con abrir sus cráneos para sacar el dulce espermaceti ahí quedó el cachalote frankenstein ve tenía tubos estaba como amarrado en alambre tiene un ancla en su cola pobre cachalote con quien te tenías que desquitar era con los humanos no conmigo maje a ver me lo voy a tragar ya ñam 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 grasa ya hemos completado el 50% ahora si oficialmente tenemos el 50% de las cosas que hay en la tierra del golvo y gracias a eso nos han desbloqueado el siguiente avance de misión un barco más grande échale un vistazo al nuevo barco de pit pit tiene un nuevo barco escucho el chisme señor escucho el chisme señor pit tiene un nuevo barco venga acompáñeme yo lo empujo yo le doy un puchón señor le doy un puchón acompáñeme a verlo un poquito más para la derecha ahí ahí derecho ahí derecho quebrándose ahí derecho quebrándose señor déle señor se nos va a explotar su barco explotó vea le dije le dije señor eh 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 alguien me persigue alguien me persigue ¿qué? pero si ya estoy en la misión ok ya los perdí aquí lo malo es que estoy abajo de vida estoy bajo de vida y si me llegan a retar o algo a pelea duelo a muerte con cuchillos pero sin vida pit tiene un nuevo barco a juzgar por su aspecto tiene varias características que no son legales para el uso civil ¿eso es un misil? me has encontrado ¿y qué? pit no sé qué es todo esto pero nos estás asustando ¿qué es lo que te asusta? ¿eres un tiburón? pit no quería pero creo que tenemos que avisar a la policía o quizás a la guardia costera ¿crees que estoy loco? soy el más cuerdo que habrás visto no ha sido fácil llegar hasta aquí pero si algo un tiburón se lleva lo que tengo no le daré ninguna oportunidad ¡no! lárgate de mi barco o te mataré también a ti ¿qué acabo de decir? espero que tengas hambre hoy cenamos tiburón en tu fe sí, voy a pelear contra él gente, estoy a punto de pelear contra este loco pit ha construido un barco de combate impresionante pero ¿será suficiente para soportar el prehistórico poder del megatiburón? ok, megatiburón contra pt522 este es mi reto final aquí se termina aquí arreglamos cuentas y aquí es donde sabemos quién es el que puede ok, ok, ok ok, muy bien me parece perfecto pit te he estado esperando toda mi vida mijo sí, literal desde que nací desde que me aventaste al lago sí, ya veo mucho mendigo barco y tiene electricidad también tiene electricidad también pero ¿saben qué? yo voy a bajar para acá me falta vida me falta vida aguanta aguántate pit aguántate ay, ¿qué es eso? no manches qué miedo por poco y me da por poco y me da ¿qué es eso? ¿lo puedo pescar? me lanzó un mendigo misil ¿se fijaron? ¡toma! adiós ¿qué más? ¿qué más? a ver, esto oh, sí me dio me lo tengo que comer el misil se lo tengo que devolver de un coletazo no estoy seguro del todo no estoy seguro del todo ahí veremos ya veremos ahí está sí, se lo tengo que lanzar no te imaginas lo grande que soy no tienes ni idea de lo grande que soy ahí va misil ¿torpedo? oh, y se me dio no lo alcancé a pescar eso está peligroso aquí de lo que se trata es de pescar el torpedo si no esperen, esperen, esperen recuperar un poquito de salud no hay escudo casi nada ¿pero por qué? ahí voy ¡toma, Pete! ¡el escudo ha caído! ¡toma, Pete! ¡oh! ¡no hay escudo! ¡no hay escudo! él lo dijo ¡no hay escudo! ¡no hay ningún escudo! ¡venga! 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 ¡oh! ¡todo mío! no, no es cierto refuerzos no, 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 no hasta creen que le voy a dar chance de que le hable a sus refuerzos ¡no, hombre! ¡no, hombre! ¡no, corre, corre, corre! ya, me largo me largo ¡vamos, sus marinistas! ¡me largo! ¡ay, se me dio! pececito, ven ven, pececito ven, pececito ven, pececito pececito necesito recuperar salud rápido derrota barcos cazadores 0 de 3 o sea, si quiero volver a pelear contra pit necesito destrozar 3 barcos de los que llegaron de refuerzos ¿no? se refiere ¡oh! y se le volvió a poner el escudo aparte ok, vamos a destrozar unos cuantos barcos de estos esa es mi especialidad ¿sabes? ¡onde! ¡ja, ja! ¡que buenísimo! ¡onde! ¡soy una locura! ¡soy una locura! este ya está destruido mira esto ¡toma! ¡ay, no se destruyó! bueno, no pasa nada ahora sí listo destrozados sus barquitos viene torpedo no lo alcancé a pescar el torpedo pasó de largo y no le di venga, venga pit ¿dónde está pit? ¿dónde está medio pit? ok, misilazo bien, bien, bien échate otro échate otro pit échate otro pit te mando un fulano a estos perverso viene misil ¡uy! se dio puede ser que lance otro torpedo que lance otro méndigo torpedo por favor ahí viene ahí viene ahí va ¡homa! ¡híjole! ¿cómo aguanta ese barco? ¿cómo aguanta ese méndigo barco? me va a comer a este ¡uy! si me dio no, no debía haberme lo tragado ¡toma! le di al cazador que estaba encima creo que ya nadie me disparará ahora ¿viene? ¿viene torpedo? ahí y ¡ya! ¿ganamos? no, todavía no todavía no le queda le queda salud al barco le queda un poquito de salud al barco ¿escuchó? sí, viene, viene creo que le puedo dar así sí, le puedo dar así ¡oh, bien! se le rompió el escudo de electricidad por enfrente y lo pude atacar por delante y está destrozado ahora sí de una vez por todas ¡oh! ¡matarte! ¡sepa lo último que haga! ¡no! ¡no! ¡oh! ¡no! ¡lese le bontan o le! ¿lo dijo en francés? ¡oh! ¡oh, shit! Supongo que aquí hay una lección por aprender algo sobre cómo la creciente expansión del mundo natural ha puesto a los humanos en una carrera de obstáculos dentro de un apocalipsis medioambiental ¿qué? ¿así se termina? pero este es un programa normal donde la gente quiere ver a tiburones matando a gente ¡no manches! y a gente matando tiburones así que hasta la siguiente temporada de pesca aquí Man Eaters ¡no man! ¡ok! este, a ver ¿omitir? ¿qué pasa si lo si omito en los créditos? a ver Man Eater enhorabuena has completado la historia principal ahora sigue comiendo creciendo y evolucionando buenísimo progreso del jugador mira esto evoluciones encontradas 19 de 26 ah caray si es que me faltó una una mutación que es la mutación sombría ¿se acuerdan que hay aleta sombría y todo eso? esa la vamos a conseguir también no se preocupen eh de lo pero para eso necesito coleccionables entonces va a estar tardado va a estar tardado ok 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 el tiburón vuelve de nuevo chance y no lo podemos aventar en directo eso eh no se no se si hacerlo en video si hacerlo en directos ya usted wow vieron que alto salté wow no se como hacer esto si hacerlo en directo o en videos ustedes me lo dejaran abajo en los comentarios si quieren que sigamos la armadura sombría en videos nada más que eso si les digo en directo pues sería todo con exploración y todo y en video pues es editado y simplemente vamos al grano y todo entonces pues no se igual yo creo que sería más cómodo en 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 directos pero no se ya ustedes me dirán si quieren que lo hagamos en vivo por lo pronto pues parece que se ha terminado esta historia amigos míos espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like si quieren que sigamos subiendo más demand y ver consiguiendo la mutación sombría de hecho está por aquí déjense las muestro miren aquí está si consigo todos estos puntos de 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 referencia me dan la cola sombría y en otra región conseguimos la cabeza el cuerpo las aletas etcétera 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 entonces pues dejen su like dejen su like su comentario compartan estos videos con sus amigos si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal ah que mala onda que se perdió el principio del video pero igual no fue mucho solamente fue la batalla contra la orca pero bueno así se termina esta historia yo me despido y nos vemos la próxima chao uy que triste la batalla la batalla y nos vemos la batalla la batalla la batalla